¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo, güey? Guárdase eso, se lo me... ¿Ahorita van a empezar a bailar, eh? ¿Cómo están los...? ¿Quieres pagar? ¿Quieres dejar de fumar? ¿Quieres dejar de perrear? ¡Pumar! ¡Nata! ¡Ay, joder! A ver... Pura pinche troca chingona Pura pinche troca chingona Pero ya raza, ya andamos aquí otra vez Después de ya varios raspillos Que no habíamos hecho ni madre Es que había habido quebradas, raza la neta Había estado chambiando Y pues no había habido quebradas, pero Ya andamos aquí Ahorita vamos a ver qué rollo, a ver cómo se pone el ambiente Ya se la saben, show no la troca ¡Chau! ¡Ahorita! ¡Pues de la venta! ¡Pues de la venta! ¡Pues de la venta! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Eres un pinche monstruo, esa madre, güey. Está pesado, mira. Está pesado, güey. ¡Eres un pinche monstruo! ¡Una mano! ¡Eres un mensajero, que vaya a ser muy feo! ¡Cuáles es tu distancia, porque ya viste un reino! ¡Suscríbete al canal! Están diciendo por ahí que se va a hacer la machaca, ¿se va a hacer o no? El billete ahí está. A ver, miren, miren. ¿Qué hago? ¿Tienen abonos o qué? ¿Así o más? Este es bien, este es bien. ¿Así o más? Puso el de 50 arriba. Son puro viadola. Fíjate, fíjate. Mira, de aquí para acá. Mira. Por eso es un chico de billete, mira. Cuidado que hay coros en medio, güey. Los últimos mil goles me dijo la vieja del banco. No, pues no mames, güey. Allá hasta menos, güey. Los papeles se dan cuando se liquide la otra parte. Claro que sí, ya se dijo. A ver, por las llaves, pues, mínimo. Ah, no, ya me las dio. ¿Y las llaves? Y de su corazón también. ¡Aaah! Adiós, monstera. Es monstera. Quítame la cabeza para que vea. Para que vea lo que trae abajo. Quítamela. Se tatuaje trunqueando. Se le quita los cartones. Trae mi cara ahí. Hay que ser. No le afecta, güey. Si se la quita, no le afecta. Se puede. ¿Qué vas a hacer, Valdi? Dime qué vas a hacer. ¿A poco sí? Sí. ¿De qué lado quema? No. ¿Se los duele? A ver. A ver. ¿Así o más? Allá con esa quemada ya vale menos el boleto, güey. Ahora sigue el tacuache mayor. Quemar, échale. ¿Qué va a acabar? La acabo de comprar ahorita y... La primera vez que la prendo ahorita. La primera vez que le echan llavazo. Ya, güey. ¡Émale, cabrón! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.